Muy buenas noches, ¿qué tal? Hoy es lunes, 7 de noviembre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que tan solo una hora duraba el encierro que llevaban a cabo mariscadores de la cofradía de Ferrol y Barallobre junto con representación sindical en el Concejo de Ferrol. Se encerraban porque demandaban la convocatoria de la mesa del plan de dinamización y 40 minutos más tarde, después de su encierro, la Consellería del Mar y junto con la Consellería del Medio Ambiente los ha convocado para este miércoles una reunión en Santiago de Compostela para hablar de futuro de este plan, pero también de las distintas acciones propuestas a la Consellería del Mar y que ya se han puesto en marcha, como por ejemplo la reducción de la talla de la almeja. En esta jornada de hoy, de lunes, también tenemos otras noticias que contarles, como por ejemplo recordarles la manifestación del naval que ayer se celebraba en Ferrol y que reunía a miles de personas de nuestra comarca. En titulares les avanzamos otras de las noticias protagonistas del día. Rivarilla se compromete a iniciar las gestiones con el nuevo gobierno central para reclamar la reactivación inmediata del sector naval. El alcalde critica que Zapatero no haya sido capaz de conseguir contrato alguno en los últimos seis años para Navantia. El Consello de Ferrol podría restindir la concesión del aparcamiento del Inferniño a la empresa Portanova Park si no acomete las reformas pactadas. El edil de Economía afirma que no le permitirá subir las tarifas hasta que acometan las mejoras. La Consellería de Sanidad recuerda la necesidad de mantener precauciones a la hora de recoger y consumir setas silvestres. En la web www.sergas.es se ofrece información necesaria para saber prevenir las intoxicaciones. Tan solo una hora duraba este mediodía el encierro de los mariscadores de Ferrol y Barallobre junto con alguna representación sindical se encerraban en la Casa Consistorial de Ferrol para demandar una reunión con la consellera del Mar y que se convocara la mesa del plan de dinamización. 40 minutos después de ese encierro desde la Consellería del Mar remitían un FAS a los medios de comunicación confirmando precisamente esa reunión para el próximo miércoles a partir de la una de mediodía en Santiago de Compostela. Un encuentro en el que según la Consellería del Mar y Medio Ambiente no solamente se hablarán de las propuestas presentadas en su momento por los mariscadores de Ferrol y Barallobre y que ya se han puesto en marcha como por ejemplo la reducción de la talla de la meja sino también del futuro que le espera ese plan de dinamización que desde la Consellería del Mar ya han advertido que no seguirá adelante. A las 2 de la tarde unas 12 personas entre mariscadores y sindicatos se encerraban en el salón de recepciones de la Casa Consistorial de Ferrol para demandar la convocatoria de la mesa del plan de dinamización. 40 minutos más tarde de su encierro la Consellería del Mar ponía fecha y hora para el encuentro. Será este miércoles en Santiago a la una del mediodía. Las Consellerías del Mar y de Medio Ambiente convocan así a los representantes de los pósitos de Ferrol y Barallobre a un encuentro para abordar la situación de la ría y la actividad del sector marisquero. Según el comunicado de prensa de la Junta en la reunión se abordarán las alternativas al plan de dinamización de la ría y los logros alcanzados por la Consellería del Mar como la rebaja de la talla de la almeja, el empleo de áridos procedente de la autoridad portuaria y la ampliación de las zonas de faena. Además el viernes pasado la Consellería del Mar informaba que sometía información pública la orden por la que se clasifican las nuevas zonas de reinstalación de moluscos de zonas C. Una de ellas se ubicará en la ría de Ferrol, lo que permitirá a los mariscadores depurar las capturas sin pagar nada. Miles de personas se manifestaron ayer por las calles de Ferrol en defensa del sector naval. La movilización convocada por los sindicatos comisiones UGT, CIGA y USTGA sirvió para demandar carga de trabajo para la estrellada de Navantia y también la construcción del dique flotante. Los sindicatos organizadores manifestaron su satisfacción por la respuesta ciudadana y ahora piden cuentas a las distintas formaciones políticas antes del 20-N y después del 20-N. Miles de personas, unas 8.000 según la policía local y 20.000 según los convocantes, secundaron ayer la manifestación en defensa del sector naval, una movilización que partió del inferniño encabezada por una pancarta en la que se reclamaba carga de trabajo ya, 17.000 puestos de trabajo en juego. A estas reivindicaciones se suman servicios públicos de calidad y el cumplimiento de compromisos pendientes con la comarca, como el saneamiento de la ría o el enlace ferroviario al puerto exterior. Falta de trabajo en Navantia, coexigencia de ese dique flotante, que es importante, pero sí, estos planteamientos tienen conexiones con el futuro, que deben de ser los compromisos de esta campaña, como es el tren a Caneliñas, como es la vía de alta capacidad, como es el saneamiento de la ría, etc. Partidos políticos, agentes sociales y económicos secundaron esta movilización que discurrió por las calles de Ferrol hasta llegar a la plaza de armas, donde el actor Luis Zaera leyó el discurso oficial en el que resaltó que asegurar la carga de trabajo para Navantia permitirá que el empleo en las industrias auxiliares tenga continuidad. Los sindicatos manifestaron su satisfacción por la elevada participación de la ciudadanía y ahora piden a los políticos que tomen cartas en este asunto. Muchas gracias a toda la ciudadanía por el comportamiento exemplar que dimos hoy. Y ahora, simplemente, cada un que asuma a su responsabilidad, o noso traballo está feito y ahora toca allí o traballo aos políticos. Satisfacción entre las organizaciones que convocaron esta movilización, aunque es eso sí, con diferencias de cifras, según los sindicatos, más de 20.000 personas, según la policía local, más de 8.000. Lo que está claro es la reivindicación, dos cuestiones claras, la carga de trabajo a través de nuevos pedidos y también la construcción de ese dique flotante en Navantia que serviría durante dos años para generar 800 puestos de trabajo. El alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rivarela, también asistió a esta manifestación y en el transcurso de la misma dejó claro a los sindicatos convocantes que tan pronto se conforme el nuevo gobierno central solicitará una entrevista con el próximo ministro de Industria Rivarela, afirma que dejará encima de la mesa estas dos reivindicaciones tan importantes para la comarca de Ferrolterra y es que la factoría de Navantia-Feneferrol genera más de 17.000 empleos. Apoyos de todos los sectores y partidos políticos a la reivindicación de los comités de empresa de Navantia-Feneferrol de demandar carga de trabajo. El alcalde de Ferrol a lo largo de las últimas semanas se reunió con los agentes económicos y facilitó un encuentro con los comités de empresa y el consellero de Industria, Javier Guerra, quien presentó dos informes técnicos y de viabilidad económica sobre la construcción del dique flotante. Ahora, tras la manifestación de ayer, el alcalde ha confirmado que seguirá trabajando para ayudar al sector naval y por ello reivindicará al próximo gobierno central la reactivación del mismo, solicitando una reunión con el próximo ministro de Industria. Lo importante es lo que suceda después del 21 de noviembre, por lo tanto yo ya he manifestado mi compromiso como alcalde de reunirme con el próximo ministro del gobierno de España que gestione los astilleros, con el próximo ministro de Industria, para tratar de desbloquear la situación en la que nos encontramos, con una absoluta falta de pedidos de nuestros astilleros desde el año 2005. Rivarela critica que el gobierno de Zapatero no ha conseguido contrato alguno para las factorías de la RIA en seis años, por eso el nuevo Ejecutivo Central deberá compensar a los astilleros con la creación de un dique flotante que permitirá mantener los 17.000 puestos de trabajo que este sector genera en nuestra comarca. Yo demandaré, tal y como me he comprometido con las fuerzas políticas y las fuerzas sociales y económicas, bueno, pues para ponerlo encima de la mesa, ya digo, pero para el próximo gobierno que es lo que corresponde. Y en el ámbito laboral seguimos hablándoles de más problemas que plantean empresas de nuestra comarca. El Comité de Empresa de Poligal denuncia la mala situación por la que atraviesa esta empresa que está sentada en el polígono de La Gándara. La plantilla ha sido sometida a un nuevo expediente de regulación de empleo. Por este motivo, desde el Comité de Empresa se quiere llegar a las más altas instituciones y administraciones con el objetivo de darles a conocer esta situación y la falta de pedidos también y de producción de cara a los próximos meses, lo que hará peligrar a la plantilla. En julio, 15 trabajadores de Poligal regulados por un ERE. Así lo decidía la Comisión de Seguimiento del Expediente, integrada por la dirección de la empresa y el Comité en función de la carga de trabajo que tiene la compañía, un criterio que se mantendrá durante los próximos 12 meses, periodo de aplicación de este expediente. El ERE aprobado por la Junta el pasado mes de junio afectará a un máximo de 153 trabajadores, 33 más que el pasado expediente, y ahora a nuevos departamentos como Administración y Laboratorio. El Comité de Empresa denuncia la complicada situación por la que atraviesa Poligal. Que insten, o solicitando que insten a las instituciones públicas, al grupo inversor y a la propia dirección de empresa, a que realmente adquieran un compromiso claro, veraz de Poligal en Arón. Claro y veraz que se pongan en marcha inversiones paralizadas y anunciadas previamente, que se abra el mercado y que se reconduzca a esta situación. Los operarios podrán estar un máximo de seis meses regulados. El Comité de Empresa se reunió la semana pasada con el Ministro de Justicia para trasladarle sus reivindicaciones y recordar que Poligal en sus inicios tenía más de 238 trabajadores, ahora solo factura 20.000 toneladas al año. Tenemos una de las plantillas dentro del sector química más cualificadas y expertas de Galicia. Creo que la situación de la empresa, el producto que siempre nos caracterizó de calidad, de niveles de producción líderes, creo que hay que recuperarlo y hay que mantenerlo.